Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero reveló que entró de Mitotera a grabar junto a Mijares esta canción. Lucerito Mijares Ogaza, la hija de Lucero y Mijares, heredó el talento musical de sus famosos padres, tanto así que ellos mismos revelaron que recurren a ella en varias ocasiones. La hija de Mijares y Lucero, a su corta edad, ha logrado robarse la simpatía y admiración de propios y extraños que no solo alaban sus muecas, gestos y sentido del humor al imitar a sus propios papás, sino también por haber formado parte de la comedia musical La Jaula de las Locas, donde hizo su debut como actriz de teatro y es lo que a ella le fascina. Lucerito ha dejado en claro que heredó a la perfección el talento musical de sus famosos padres quienes declararon en exclusiva para Ventaneando que han recurrido a su hija para que los corrija en sus interpretaciones. Y es que en dicha entrevista los exesposos revelaron qué tanto influye ahora su hija en la carrera artística de ellos, cuando les preguntaron a ambos hasta dónde le permiten a su hija que opine, los corrija o los critique, a lo cual Mijares respondió, aseguró y Lucero añadió entre risas que, a lo cual el cantante de Bella agregó, tú pierdes con ellos, ¿no? Además tiene un gran sentido musical y tiene una afinación perfecta, entonces cuando me acompaña a hacer discos, declaró el ex de Lucero, el cantante Manuel Mijares, a lo cual Lucero agregó, además Lucero comentó y a veces le decimos, nena, ¿esto lo escuchas bien? Tal y tal, ah, entonces ¿cómo le debo hacer? Le pregunta a su hija y es que la cantante también reveló que algunas armonías del privilegio de amar las tiene más seguras su hija que ella y eso que ella lleva muchos años cantándolas, algunas armonías del privilegio de amar, que hemos cantado desde hace tanto, pero que yo la verdad cantaba un pedacito, o sea, Manuel cuando grabó esa canción en Los Ángeles, estábamos recién casados y yo entré ahí de mi totera y grabé ese pedacito y me dijo, canta este cachito a ver qué tal se oye, añadió Lucero. Por lo cual la también actriz comentó que ahora ya que canta completa la canción del privilegio de amar, pero ahora su hija tiene las armonías más completas que ella, lo cual confirmó Mijares. ¿Y tú qué opinas de las maravillas que habla Lucero y Mijares de su hija? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.